y creo que ya sé cómo pero si lo haces tarde te mueres eso es y tienes que salir de ahí porque si no te mueres vale y ahora demonios lo que más es que no tengo suficiente munición de este arma que es de las que más me gustan esto que es voy a ir poco a poco limpiando lo que pueda y fuera ya está ya está me voy a joder el escudo vida 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 vida, vida, vida escudo me han reventado todo el escudo ya me lo he reventado yo solo el escudo también vale, otro menos vida, 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 vida pillando la vida me han quitado vida fuck lo tengo aquí debajo creo que quedan pocos pero tengo que matarlos, claro ahí tengo uno último? no, quedan más quedan más, quedan más ahí hay otra what the fuck ha bajado último? bien pero no hay punto de control punto de control ahora vamos su puta madre bueno, ya ves tío ya ves su puta madre no está tan difícil en realidad pero joder su puta madre vale, vamos a ver ahora que hay que hacer por aquí parece que el objetivo está justo aquí vamos a mirar todo lo que hay dentro primero y antes de activar nada voy a parar vamos a mirar primero esto que tiene pinta oh, es una mejora es una mejora de estas sí que sí que me puedo meter lo que no puedo mejorar son armas ni ponerme runas pero de estas sí que me puedo meter y vamos a mejorar yo creo que la munición otra vez vamos a mejorar la salud que ya va tocando y a la siguiente mejoraré otra vez munición vale, entonces antes de activar lo que toca que está por aquí y pongo el Doom aquí vale, vamos a activar esto y a ver qué pasa con esta mierda se supone que tenemos que meter a la Olivia Pierce otra vez todo jugado sí, sí, sí que si no, no o sea, tengo que refrescar los ojos de vez en cuando porque si no, su puta madre es como que cierro los ojos y noto como me arden en cuanto los cierro así que me echo el el liquidito este que tengo especial y que ya me queda nadie menos y llevo un menor de uno se me la dándomelo y es carísimo su puta madre pero bueno si gracias a eso puedo hacer un poquito de stream pues eso que me llevo vale, por lo visto hemos activado la cosa esta ponía activar drones no sé qué será que puedo pasar por detrás pero el objetivo me lo pone quizá me tengo que subir en el drone para que me lleve aún más arriba creo que me tengo que subir en el drone sí, porque debajo no hay nada me tengo que subir en el drone ojo ahí está vale, subimos pero este drone no está entrando tengo que hostia, estoy gilipollas tengo que subirme en un drone que esté saliendo como este que era el mismo solo que va de vuelta y con el drone puedo subir arriba del todo ok, ya estoy viendo por dónde continuar sí que salta la torre esta tío sí que es puto alta sube, sube casi me caigo ¿me puedo subir ahí? oh, me puedo subir ahí ojo vale me entiendo vale, y desde aquí ¿cómo sigo subiendo? lo acabo de ver pero estoy muerto creo o no creo que estoy muerto no, por suerte no lo acabo de ver por dónde continuar vale, pero me tengo que volver a subir algo en este círculo no, pero párate aquí hijo de puta a ver si lo puedo pillar en movimiento ahora en cuanto pase por aquí a ver si no me aplasta o algo y va para el hijo de puta podría saltar ahí y lo tendría más fácil pero actualmente no sé no llego uff, casi vale ahora esto y desde aquí vale, era ahí pero tengo que ir al centro ¿no? sí tengo que ir al centro sí o sí vale, ir de aquí a aquí y de aquí a aquí y lo vi lo vi antes lo vi antes pero ahora no lo veo ahí está justo por aquí ojo cuidado punto de control alcanzado vale, ahora ya me da igual palmarla creo que ahí había un machacador eso es me moría si lo hacía de este tiempo oh se ha suicidado que flipas ahí no casi me muero casi me muero hostia como mola tú cuando se hacen mierda con el láser y ahora tengo que subir por esta lo he visto rápido la puta torre ¿cuánto le queda a la torre? es súper larga punto de control alcanzado vale, esto será de lo último ¿qué pasa? ¿cómo? muy buenas tío hostia puta no vale creo que he gastado todo pero bueno da igual tengo un punto de control justo aquí así que deberíamos what the fuck estar bien pero no no estamos bien porque es hijo de puta dura hostia y guardate encima he perdido mi oportunidad de matar al del escudo aunque ahora sí que tenía motosierra vamos a utilizarla eso es y toda la munición que había bueno no me ha llenado tanto a ver vale no debería quedarle tanto a la misión yo creo que que me da para para hacerla por aquí rápido vale entonces la N esa ¿qué es? no tengo ni puta idea pero bueno básicamente es por aquí básicamente es por aquí y tengo la N esa justo aquí debe ser el no ya está por debajo esto era munición ¿eso qué es? entrada del codicio obtenida base de datos pulsate para ver ah mega salud ujo y me ha puesto 200 hostia vale ya sé lo que es vale eso se llama mega salud y me ha puesto esta arriba ahí arriba una mejora de traje creo que es vamos a ir a apoyarlo creo que tendría que salir por aquí para porque no parecía que hubiera más subida oh sí espérate ah si estaba aquí estoy gilipollas vale dame el coso ah por ahora no ando jugando nada de steam ok 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 perfecto mega salud mega escudo está guapísimo por ahí como con un cuchillo entero pasándose al doom ah eh que yo me lo estoy pasando sin sin algunas mejoras o sea sin mejoras de armas sin runas y en pesadilla en un punto de dificultad más vale el objetivo está justo por encima no he investigado el resto pero supongo que punto de control armas solo grama agua he perdido 30 de escudo por algún motivo vale debe ser por aquí oh entiendo entiendo punto de control ojo ah vale ya sé que arma es ya sé que arma es así que ahí es donde se conseguía eso del holograma yo no sé lo que es así que me entiendo solo quiero poner mundo a rar ah lo único que quiero es pasarme la misión no hay que hacer nada por aquí montando escudos y cosas que no puedo coger supongo que habrá que ir aquí eh que pasa cerca muy buenas tío a ver que hace la loca esta voló voló y se hizo mierda pero algo me dice que no se ha hecho mierda vale entonces esta gente quiere fiesta y le vamos a dar fiesta por lo menos por lo menos what the fuck no se como ha sido vivo bueno porque tenía mega salud esa de mierda oh que dices daño cuádruple que rico ven aquí ven aquí ven aquí que tengo daño cuádruple ven aquí ven aquí ven aquí mira mi daño cuádruple papá vamos eso lo he hecho mal tenía que agua oh tenía que aguantar creo que he tenido un déjà vu creo que cuando gomo hizo esta misión yo estaba viendo y cuando se lo pasó dijo exactamente lo mismo chao 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 Gracias por ver el video.